¡Carol, mira! ¡Tenemos una escuadra al frente! ¡Sí! ¡Ya los vi, Zucuita de Piña! ¿Y ahora qué vamos a hacer? No tengo idea, ayúdame a pensar, siempre quieres que haga todo yo. Pero yo no tengo buenas ideas, y tú sí, además, tú eres el estratégico, Zuko. Pero a ver, Cachuda, al menos inténtalo, dime cualquier idea que se te ocurra. Ya sé, Zuko, ¿qué tal si...? No, Carol, esa idea no. Ya sé, ¿y si mejor vamos...? No, Cachuda, eso tampoco. ¡Ay, Zuko! ¿Y si intentamos...? ¡Ay! ¡Ya, Zuko! ¡Déjame hablar! Pero no te enojes, yo te iba a decir que esa idea sí. A ver, dime, ¿cuál es? Ya se me olvidó. Mira, ¿qué tal si intentamos hacerle amistad, y cuando ellos se descuiden, ¡pum! ¡Los eliminamos! No, Zuko, eso es peligroso, y además, eso es traición. ¡Excuse me! Carol, en la guerra y en el amor, todo se vale. Este muchacho me llena de orgullo. Está bien, Zuko, yo te apoyo en todo como siempre. ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Mira qué abusivo, se enviaron al más bochito como carnada. Carol, ahora sal y haz lo mismo. Hazle amistad para que se la crean. Yo soy tu amigo fiel. ¡Eres una diablita muy hermosa! ¡Ay, qué lindo bochito! Zuko, ¿podemos quedárnoslo? Ay, esta cachuda, más te vale que sigas con el plan. Yo estoy esperando mi momento. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¿Algunos centímetros más tarde? Muy bien, ya se están acercando los demás. Cayeron en mi trampa. Ahora es mi turno. ¡No, Zuko! ¿Qué haces? ¡Ay, cabrón! ¡Ya mamaste! ¡Ay, mamacita linda! ¡Ya valí burger! ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá! ¡Escucho borroso! Una kill a la vista, déjenlo, es mío. Ni crean que me voy a dejar, voy a luchar hasta el final. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. ¡Vean todos! ¡Pero si es Zuko de piña! Lo hicimos juntos, jefecito. Eso te pasa por querer pasarte de listo. Zuko, te dije que no lo hicieras, pero nunca me haces caso. Discúlpenme, chicos, pero ya no se burlen de mí. ¡Karol, ayúdame! Duende verde, tú te burlaste de mí. Te burlaste con tus amigos. Lo hiciste en frente de Karol. Y el día de hoy, voy a vengarme de Tido en de verde. ¡Pero si tú eres Zuko de piña! ¿Acaso no aprendiste la lección? Si tan bueno te crees, te desafío a un PvP. Eso suena a algo muy fácil. Pero no es tan fácil cuando pones en juego algo que adoras. Ah, ¿de qué estás hablando? Si tú ganas, Karol será tuya. Uy, eso me gusta. Pero si pierdes, tu bochito será mío. Eso ya no me gusta. No me digas que tienes miedo. Miedo yo, jamás. Acepto el reto, Zuko de piña. Ha 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 Tengo que quitarle a su botsito, no debo perder, no puedo perder a Karol Si tú ganas, Karol será tuya Uy, eso me gusta Pero si pierdes, tu botsito será mío Eso ya no me gusta Unos minutos más tarde Hola niño No mames, casi me cago del susto Piche duende, deja curarme Ni creas que te vas a llevar a Karol, yo me voy a quedar con tu botsito Madre mía, ahora los duendes se teletransportan Teletransportate esta Si Fuiste un digno oponente y te admiro, pero ahora tienes algo que me pertenece No me quites a botsito por favor, suco, si quieres te la chupo Lo siento, pero trato son trato, ahora dame a botsito Hola jefecito, ¿qué vamos a jugar hoy? Mira botsito, lo que pasa es que ya no seré más tu jefecito, ahora tendrás un nuevo papá Hola botsito El suco de piña será mi nuevo papá Y mira botsito, te tengo una sorpresa, ella es tu nueva mamá Ay, no lo puedo creer, botsito será nuestro hijo, suco Seremos una familia feliz Bueno chicos, yo también me despido, antes de que me ponga Pinche suco Lo voy a extrañar mucho jefecito Yo también te voy a extrañar botsito Y se marchó Botsito, no te preocupes Ay mi pequeño, con nosotros te vas a divertir muchísimo Botsito quiere divertirse muchísimo Karol, feliz día de las madres Suco, pero si yo todavía no soy mamá Pues te cuento que desde hoy ya lo eres Hola mami Karol Así soy yo, un hombre de sorpresas Suco, pero, ¿y este botsito de dónde lo sacaste? Es el botsito de Gisaro, se lo gané en un pvp Íbamos 6 a 6 Ni creas que te vas a llevar a Karol Yo me voy a quedar con tu botsito Madre mía, ahora los duendes se teletransportan Teletransportate esta ¿Y qué pasaba si perdías, suco? Eh... Si tú ganas, Karol será tuya Mira, lo importante es que gane Y que ya somos padres de botsito Puta, acá se la cago ¿Pero Gisaro no se posó triste por perder a botsito? Claro que no, él estaba muy feliz Qué feo, lloraba Lo bueno es que ahora seremos una gran familia Sí, y hay que enseñarle cosas buenas a botsito Le enseñaremos a dar puro rojo y a hacer emotisas insanas Soy fan de este hombre Pero suco, yo no tengo emotes No te preocupes botsito, ahorita te compro emotes y ropa Una hora después Gracias por los emotes y la ropa, botsito está feliz Ay, qué lindo se ve nuestro botsito Pero suco, ¿y si Gisaro intenta quitármelo? Dudo mucho que lo haga, ahora botsito es nuestro Papá y mamá botsito quiere divertirse Qué ternura es nuestro botsito, suco Se veía mejor con la ropa que yo le compré Mira, botsito, el día de hoy nos vamos a divertir muchísimo ¿Y qué vamos a hacer? Hoy vas a aprender a cómo rushear y salir victorioso Con el jefecito siempre perdíamos Ese duende verde no sabe jugar Se parece a tu mamá Espera, ¿qué? ¿Estás hablando de mí, suco? No, yo no dije nada Nada, nada Más te vale, marrana Dejen de discutir, botsito acaba de ver una escuadra Sí, tienes razón, suco Allá viene una escuadra Quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo Se metieron a esa casa, rápido Hay que armar un plan de ataque Vamos a campear y esperarlos Botsito no, pero ¿quién te enseñó eso? El jefecito me dijo que campear es jugar con estrategia Pinche duende verde Mira, lo que vamos a hacer es que tú, botsito, los vas a espaldear Y cuando ellos se concentren en ti, tu mamá y yo iremos por el frente Por Dios, qué gran idea ¿Cómo no se me había ocurrido? Suco, ¿cómo le vas a decir eso a botsito? ¿No ves que recién está aprendiendo? Pero Carol, si no se arriesga, no va a aprender No, él se queda aquí conmigo y tú los vas a espaldear Suerte, suco de piña Ay, ni a mí me cuidas tanto Todo yo, siempre todo yo Cualquier cosa, no suco, hazlo tú Y no sé por qué le hago caso a esa cachuda Pero les voy a demostrar que puedo hacerlo solo Y que no necesito su ayuda No fue tan difícil después de todo ¡Hola, niño! Llamen a mi mami ¡Me están haciendo emotes! Carol y botsito, vengan, ayúdenme ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Salieron corriendo y no me ayudaron? Carol y yo somos felices Desde que botsito está con nosotros ¿Gisaro? Ya le dije que no le voy a devolver a botsito ¡Suko! Te tengo un trato Gisaro, acéptalo Ya perdiste a botsito y yo no te voy a dar revancha Pero a nosotros sí Así es, botsito también es nuestro Si quieres quedártelo Tendrás que derrotarnos ¡Huele a venganza! Así que debo derrotarlos para que me dejen de molestar ¿Quién será el primero? Has flipado, eh Yo soy suficiente para acabar contigo y recuperar a botsito Lucy más te vale que acabes con él Y bueno chicos, vamos allá Se quieren llevar a botsito y yo no se los voy a permitir Segunda ronda Ey, ey, pero ¿por qué no juegas escopeta? ¿Tienes miedo, bro, o qué? A mí se me hace que eres marica Me curo y le damos su tate quieto ¡Tate quieto! Ahora miren cómo doy puro rojo ¡Con permiso! Y según este güey que era suficiente para acabar conmigo Se necesita más que solo palabras Ahora vamos a enseñarle cómo se usa la SMG ¡Qué pro! Ahora otro cabecero y paré agachado Espérate, así no era ¡Vamos, vamos! Espera, espera, este güey me dejó tocado Vamos a poner esta pared aquí y nos vamos a curar acá Míralo, míralo, míralo Miren, ese niño es mongolito Ahora esperemos para sorprenderlo ¡Sorpresa! Ya me cansé de juegos Última ronda, vamos, un cabecero Ese no, falló el cabecero ¡Ahora sí! Ganamos, botsito sigue siendo mío No puedo creer que haya perdido Perdón, chicos ¡Qué manco eres, Luffy! Bueno, ahora es mi turno Yo no tendré piedad Ahora me toca a mí Muay, eres la última esperanza Recupera, botsito, Muay, por favor Esto ya no es divertido, es triste Muay, el más insano y ruchero de todos sus amigos Vamos a ver qué tan cierto es eso Yo no soy Gizaro, tampoco Luffy No me compares con mancos Vamos, que tengo prisa por ganarte Ninguno de ustedes va a poder contra mí Soy el mismo demonio Vamos, Zuko Está solo un tiro, por favor Concéntrate, Zuko, por lo que más quieras ¿Qué? ¡No muere! ¡Ay no, ay no, ay no! ¡Laitimax! 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 ¡Sí! Muay, ¿qué te pasó? Ahora perdimos a botsito para siempre Lo lamento, chicos Me dieron nervios y perdí Zuko, devuélvenos a botsito Te damos los diamantes que pidas ¿Dijiste diamantes? Déjame pensarlo Mmm... No Botsito sigue siendo de nosotros Sonido de la voz No 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 ¡Suscríbete al canal!